hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el es la tirada para el hombre leo hombre leo porque se fue mi pareja porque se fue la pareja del hombre leo porque se fue de su lado su mujer su amante su novia su esposa entonces porque se fue la pareja del hombre leo entonces hombre leo porque se fue su pareja muy bien entonces hombre leo porque se fue su pareja porque se fue su mujer su amante su esposa su novia bien bueno fíjate la carta de la torre nos habla de escapar de un nuevo comienzo de un cambio brusco de sentirse de sentirse desamparada en una situación de vulnerabilidad buscando como una persona que buscaba comprensión amor empatía buscaba reconocimiento la carta del mundo y es como que eligió como que eligió estar en soledad por sentirse el trébol invertido derrotada bueno y es como que estaba melancólica bien entonces a ver para bien en esta situación cuando vi la carta nuevo comienzo pensé bueno una situación más de cuernos pero no hombre leo hombre leo a ver mujer leo lo dice si hombre leo bien hombre leo porque se fue tu pareja en principio te diría que no es por otro hombre no es por otro hombre para que me tengo un tránsito nos habla la torre invertida de derrumbamiento pero nos habla de escapar es como que tu pareja tu mujer tu novio tu amante escapó de vos escapó de la relación de pareja porque se sentía triste se sentía desamparada se sentía vulnerable la casa invertida se sentía era como que buscaba comprensión buscaba amor empatía buscaba la carta de la reina de copas como que buscaba contención buscaba reconocimiento y estaba bastante nostalgia nostalgiosa bien digo bueno del pasado es como que miraba al pasado y lo comparaba con la situación presente y le daba tristeza y es por eso como que esta mujer no se sentía contenida con vos hombre Leo decidió apartarse fíjate el cuatro de espadas nos habla de soledad de paciencia y de recuperación como que necesitaba apartarse necesitaba esta frase dicha tomarse un tiempo porque realmente se sentía muy pero muy triste y derrotada la carta del trébol acá no aparece un tercero en discordia aparece más una situación anímica de esta mujer influyendo en la relación de pareja bien ahí está entonces hombre Leo porque se fue su pareja porque se fue la pareja del hombre Leo porque se fue de su lado muy bien ahí está entonces porque se fue la pareja del hombre Leo ¿por qué se fue de su lado? su mujer su novia su amante bien entonces ¿por qué se fue la pareja del hombre Leo? ¿por qué se fue de su lado? arriba de la carta de la torre bueno en parte esta mujer fíjate esta mujer lo que siente se siente triste se siente vulnerable se siente como que no le dabas pelota como que carente de amor de empatía carente de reconocimiento y fíjate que acá arriba de la carta de la torre aparece el ocho de oro que nos habla de orgullo en parte también escapa de tu orgullo hombre Leo aplicará en algunos casos y en otros no obviamente como que piensa que tenés una actitud un tanto infantil nos dice el ocho de oro invertido bueno y realmente se siente fíjate la carta de la cigüeña es el hogar y acá está la carta de la casa que también es el hogar y nos habla de de situación de vulnerabilidad dentro del hogar y como que como que quería un cambio que quería un cambio nos habla de vulnerabilidad y la carta de la perdón la carta de la cigüeña también nos habla de emociones y son estas emociones de tristeza de vulnerabilidad que tiene ella en el hogar o que tenía antes de irse bueno amargura el ramo invertido pero arriba de la carta del mundo arriba de la carta del mundo tenemos bueno el abandono de vuelta el 5 de oros arriba de la carta de la si y es eso es como que esta mujer y no sé si es para siempre pero es como que decide apartarse la carta de la torre a una posición más segura como buscando seguridad arriba de la carta de el trébol invertido bueno y te comunica esto te comunica que quiere apartarse para sentirse segura porque se siente mal se siente triste se siente frustrada con ansiedad y quiero irse fíjate incluso quiere apartarse quiere volcarse al pasado tal vez a las casas de los padres donde recuerda cuando era una niña y estaba con su mamá en su barrio donde haya mucha quietud donde haya mucha mucha quietud mucha tranquilidad en la carta del caballero invertido nos habla de eso el caballero al revés nos habla de la rapidez el movimiento de información bueno esta mujer quiere todo lo contrario quiere tranquilidad quiere paz siente nostalgia bien entonces hombre leo porque se fue su pareja porque se fue su mujer su pareja su novia su amante de su lado ahí va bien entonces porque se fue la pareja del hombre del hombre leo de su lado arriba de el 8 arriba del 8 de oro invertido bueno mira fíjate acá aparece otro hombre también pelo negro castaño oscuro mayor de 35 años un hombre maduro habilidoso talentoso como que le hace una oferta importante y repito no creo que tenga nada que fíjate acá la carta de la torre puede significar del trabajo o le hace una oferta que implicaría esto de un retiro para estar tranquila de aries leo sagitario pelo negro castaño oscuro mayor de 35 bueno le hace una oferta fíjate 8 de 8 de bastos nos habla de esto de problemas en el hogar preocupación 6 de bastos preocupación baja energía el pasado bien acá hay un hay un indicador porque aparte el 5 de oros nos habla también de dificultad económica la carta de la torre viene también en el ámbito laboral la seguridad y acá hay un hombre ofertándole algo que en parte solucionaría el problema en el hogar o lo paliaría su estado de ánimo y tiene que ver con una sociedad en los 6 de bastos bueno el alejamiento fragilidad económica si 4 de bastos de vuelta la carta noticias 3 de copas noticias es como que es comunicación le comunica esto que está triste que quiere estar sola bueno as de espadas nos habla de entre otras cosas nos habla de triunfo pero no aplica bien nos habla de contratos es como que dos cosas esta mujer por un estado anímico parece que por un estado anímico y también está vinculado a lo económico en el sentido de que parece ser como que están pasando una mala racha económica pero bien porque se fue de al lado del hombre Leo básicamente es por un estado anímico por un estado un tanto depresivo según muestran las cartas ahora bien como complemento habría también una oferta de este hombre en el ámbito laboral porque es como que también estaba mal por estar mal económicamente hay una oferta que una oferta importante dice que sería la firma de algún tipo de contrato o algo así pero principalmente están mostrando las cartas que esta mujer se va de al lado del hombre Leo porque realmente se siente muy mal muy abatida no se siente que no se siente contenida ni por la pareja y siente también una gran tristeza y una gran vulnerabilidad dentro del hogar incluso en el aspecto económico te diría bien entonces hombre Leo porque se fue la pareja su pareja desde su lado su mujer su novia su amante la carta de la torre nos habla de derrumbamiento pero principalmente nos habla de escapar es un acto de huida un acto de huida y en parte te está diciendo el ocho de oros como que huye de cierta actitud del hombre Leo de orgullo de infantilidad de vanidad y a su vez lo que le sirve también para irse del lado del hombre Leo es una oferta importante de un hombre de un hombre más duro mayor de 35 años de Aries Leo o Sagitario pelo negro castaño oscuro y tiene que ver con lo laboral tiene que ver con lo laboral y con un cambio radical el nacimiento de algo nos habla la carta de la lechuza es un cambio radical inclusive en su vida social en la vida social de esta mujer es como que se juntaron las dos cosas la oferta de este hombre incentivó sin duda algunas a terminar de decidirse para apartarse del hombre Leo en la casa se encontraba realmente muy triste se sentía desamparada se sentía vulnerable dice la casa invertida por todos estos problemas que tenía en el hogar la carta del 8 de bastos y bueno y es como que quiso hacer un cambio radical un cambio radical fíjate que acá nos habla del 6 de bastos de sociedad frutífera algo que le propone este hombre y hacer un cambio radical el 6 de bastos también nos habla del pasado en relación al pasado como que quiere realmente cambiar esta mujer era como que buscaba esto tenía necesidad de amor de empatía de ser comprendida de contención pero realmente estaba muy pero muy amargada la carta del ramo invertida mucha preocupación y falta de energía y es por eso que decide alejarse el 4 de espadas nos habla de alejamiento de las personas de alejamiento de ellas 5 de oro de abandono y en parte hay motivos económicos dificultades económicas la carta del mundo nos habla de de que esta mujer buscaba reconocimiento y sin duda algunas en su pareja en su vida de pareja no lo encontraba no lo encontraba bien 4 de bastos de vuelta no solo una relación insatisfactoria sino también fragilidad económica bien y acá aparece la carta fíjate se retira en soledad en paciencia a investigar nos habla del 4 de espada cómo ganar solidez cómo sentirse segura la carta de la torre y mucho tiene que ver con esto que le propone este hombre puede ser que le esté proponiendo un trabajo o un cambio en el trabajo o algo así le comunica al hombre Leo el 3 de copas y la carta de la carta que nos habla de comunicación esto de que se siente frustrada triste derrotada y se va le comunica esto y se va esta mujer lo que esta mujer quiere o sea los motivos por por qué esta mujer se va porque se siente realmente muy mal esto del trabajo y de la oferta de este hombre te diría que es casi complementario la razón de fondo es su estado anímico quiere siente nostalgia del pasado cuando era chica es posible de vuelta te digo que haya vuelto a las casas de sus padres o al barrio de cuando en donde creció para vivir de vuelta la inocencia quiere el caballero invertido quiere salir de una determinada vorágine quiere todas las cosas lentas quiere la tranquilidad para eso la tranquilidad y volver un tanto al pasado a esa tranquilidad e inocencia del pasado para ella es un triunfo la carta de las de espadas que también nos habla de alguna especie de contrato con este hombre pero principalmente repito acá hay un estado anímico esta mujer realmente se siente mal deprimida frustrada y es como que huye huye del hombre leo y de la convivencia o de la relación con él bien esto sería todo por consultas personales enviame un correo a muy simple tarot arroba gmail punto com o por facebook debajo del vídeo te dejo el link con mi facebook personal si querés una lectura personalizada que obviamente tiene un costo me mandas un mensajito te contesto y te cuento como es suerte nos estamos viendo